Y declaramos que nadie ocupará su lugar Que Él es Rey de Reyes, Señor de señores Que está sentado en el trono de nuestros corazones Y a Él le damos toda gloria y toda honra Señor, toma Tu lugar en nuestras vidas Tú eres digno, soberano Soplan los rumores de tu ausencia No te mueves, dicen por ahí Otros te han dejado en las escuelas Como fábula presentan tu existir Y dicen que no hay donde ponerte Que no quedes paso en el altar Y van borrando lentamente tu lugar Ahora escucha bien Yo me paro contra la corriente Si, creo en Ti No más explicación No, y como el siervo brama por las aguas Clama hoy por Ti mi corazón Dicen que no hay donde ponerte Que no quede espacio en el altar Yo jamás dejaré que nadie ocupe tu lugar Ven, ven que yo te necesito Muestra Tu poder y majestad Oh Señor Ven, no tardes ni un minuto No, 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 llena de Tu gloria este lugar Oh Jesús Llena de Tu gloria este lugar Yo me postro ante Ti mi Dios Esta es Tu casa Hemos preparado tu lugar Hemos preparado tu lugar Ven, ven que yo te necesito Oh Señor Muestra tu poder y majestad Ven, no tardes de un minuto Lléname tu gloria este lugar Dicen que no hay donde ponerte Que no quede espacio en el altar Yo, yo jamás dejaré que nadie ocupe Tu lugar Yo, yo jamás dejaré que nadie ocupe Yo jamás dejaré que nadie ocupe